En las nuertas de tu casa, te venimos a cantar En este día adentroso, que Dios te dejó llegar Que le quites el dedo de ahí Si está dormida despierta, de ese sueño profundo Porque en este día es la fecha en que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con su honor a voz Te piden que te levantes y que des gracias a Dios Ya están cantando los gallos, anunciando nuevos días Asómate a tu mercana y verás cuanta alegría Esos chiflidos, es alegría Esos chiflidos, es alegría Esos chiflidos, es alegría Es el trópolo Bajar No guarda no man